¿Cambiamos de mes? ¡Cambiamos de horarios! Ahora con los horarios extendidos, activamos los servicios habituales todos los jueves de 18 a 20 horas. Los sábados en servicio juvenil a las 9 de la mañana y el domingo en nuestros 5 servicios. El primero a las 6 de la mañana, el segundo a las 8, el tercero a las 10, el cuarto servicio a las 16 horas y el quinto servicio desde las 18 horas. Así es, ahora puedes venir a los servicios habituales porque siempre estuvimos cerca de ti. ¡Bienvenido a casa! ¡Se parte del reto y adquiere tu polera RapCube 2020! La generación que canta y danza completa tu colección con la edición especial RapCube 2020. Para mayor información, comunícate al 344-3333 o 7500-1583. Ya son muchos los que tienen la suya, solo faltas tú. Hola, mi nombre es Melanie Surubí, tengo 30 años y le voy a contar un poco de mi experiencia en el duro del emprendimiento que tengo. Mi catering se llama Deletion Catering B-Mail. Esto nació en tiempo de la cuarentena, cosas que yo jamás soñé tener. Les quiero contar también que yo trabajaba en otro rubro que no era mi profesión, porque yo estudié gastronomía, pero nunca me animé a hacer las cosas que yo tenía que hacer. Entonces, partió en el tiempo de la cuarentena, le quiero contar que yo hacía siempre comida, hacía postre. Inclusive le decía a mi mamá, siempre me llamó la atención el tema de la comida. Siempre le decía a mi mamá, me compra las recetas y yo las hago. Entonces, siempre me encantó innovar y como ya tenía el conocimiento, también me lancé a hacer algo nuevo, a hacer algo productivo. Entonces, como le dije anteriormente, en la cuarentena yo me hacía los postres, me hacía comida, comida salada, comida dulce. Entonces, y un día, una anécdota muy chistosa la mía, hice un montón de postres y en mi casa lo tenía acobardado toda mi familia y decidí regalar un poco. Tengo la bendición de tener a la otra cuadra de mi calle, a la pastora Erika de Belaunde. Le llevé para que ella, con el fin de que ella pruebe, no para que me compre mi producto. Le llevé y ella me dice, Mel, ¿por qué no te animás de una vez a lanzarte? Vos sabes muchas cosas, haces tus cosas riquísimas, siempre hemos probado. Porque desde que llegué aquí a la iglesia, siempre yo soy del escuadrón, la que siempre hacemos comida para los juntes. Entonces, ella siempre me decía, inclusive el pastor Belaunde siempre me decía, Mel, animate, vos tenés el potencial. Dios te ha dado ese don, ese talento, esa sabiduría en la cocina, ni mate. Pero yo siempre decía, no, no es mi tiempo, no es todavía. Y siempre el apóstol Moisés nos inculcaba, nos decía, vayan por sus sueños, vayan proyectando lo que quieren para su vida. Y el momento llegó, le agradezco de verdad, gracias a Dios por la pandemia, porque fue el momento donde yo decidí ir por mi sueño, por mi llamado. Y entonces fue ahí donde yo me animé a hacer mis postres, mi negocio. Cosas de que lo vi, de verdad que lo vi muy lejano este sueño. Pero ahora ya, gracias a Dios, es algo que los veo, que mis ojos pueden ver lo que el Señor lo tenía preparado para este tiempo. Para este tiempo que de verdad que yo nunca me lo esperé ni me lo soñé. Entonces estoy tan bendecida y tan agradecida por las cosas que el Señor me ha dado. Le quiero contar un poquito de mi testimonio, cómo empezó mi emprendimiento. Un día domingo vine a la prédica y el apóstol Moisés, bien me acuerdo que dijo, que si quieren bendecir en tu vida, en tu negocio, en tu emprendimiento, que no te hagas el que no querés, que siempre recibas lo que el Señor tiene para tu vida. Me acuerdo que ese día había vendido yo mi producto y dije, Señor, voy a darle lo que yo haya recibido, te voy a dar lo que te pertenece. Di mi diezmo, di mi ofrenda y vine también a sellar la palabra que el Señor había lanzado para mi vida. Sellé y dije, Señor, yo no me voy, no me voy a soltar de tu mano hasta que usted me bendiga. Saliendo de la iglesia, me acuerdo, ese día cuando emprendí, no tenía para emprender. Tenía cien bolivianos solamente en mi bolsillo y esos cien no eran míos, eran de mi hermano, porque mi hermano me había mandado un dinero para girarle. Entonces yo dije, Señor, pero yo no tengo con qué voy a empezar. Y el Señor me dijo, tenés tus cosas, yo te voy a proveer, yo voy a hacer alcanzar las cosas. Me acuerdo que yo dije, bueno, tengo cien bolivianos y estos cien bolivianos, yo sé que usted lo va a multiplicar. Me fui a hacer mis compras. Me acuerdo que hice todas mis compras porque ese día me habían pedido tres leches. Entonces yo dije, Señor, son cuatro o tres leches y yo no tengo, no me va a alcanzar. Pero el Señor, para callarme la boca, agarró y me sorprendió con más porque fui al súper, compré, hice mis cosas y me volví con 20 bolivianos más de lo que yo no pensé tener. Entonces ahí otra vez diciendo, Señor, te pasas de bueno, te pasas de verdad, sos un padre que sos demasiado bueno, añadís todo. Entonces ahí fue donde empecé a creerle al Señor, empecé a decir, Señor, esto es tuyo. Yo quiero que seas tú mi socio y que en cada receta que yo haga, usted esté ahí conmigo ayudándome, probando los productos, si son de buena calidad, mala calidad, que me lo hagas saber. Entonces fue ahí donde el Señor también me ayudó tanto. Y ahí fue que los 100 bolivianos, como les cuento, se estiró. Y ese día saliendo también de una prédica, me dice un hermano, me llama, unos chicos de mi escuadra me dicen, Mel, ¿puedes venir? Y agarramos, me fui. Y ahí fue donde el Señor también me sorprendió. Los hermanos de mi escuadra agarraron y ofrendaron para mi vida. Queremos ofrendar para tu negocio, para tu emprendimiento. Miren, la verdad es que quedé ahí, digamos, no había pasado ni dos horas que el Señor ahí otra vez me sorprendió. Lo único que agarré, no supe cuánto me dieron, agarré, lo eché en mi bolsillo y solamente le levanté mis manos, me acuerdo que estaba en la bici, y le dije, gracias, Señor, lo único que hice. Y me fui a mi casa llorando todo ese trayecto, porque de verdad es que el Señor, cuando es bueno, cuando es justo, Él te sorprende de la manera que vos no lo esperás. Mi emprendimiento le puse catering porque quiero agarrar todos los rubros, por ejemplo, en el tema de postre, en el tema de comida. En todo eso, es por eso que le puse. Entonces, hacemos postres para matrimonio, para cumpleaños, para junte, las comidas. Igual para matrimonios hacemos diferentes tipos, dependiendo qué quiere el cliente, a pedido del cliente. Un testimonio más, para empezar, de verdad, yo no tenía nada. Siempre me decía un amigo que es muy conocido, me decía, oye, créate tu página, si no tienes página, pero cocina delicioso, me decía. Hacé tu página, yo le decía, no sé hacer, pero yo te la hago. Bueno, ya, ya, básame la, digamos, no tenía página. Ahí, inclusive, el Señor me sorprendió, o sea, no tenía logo, no tenía página, no tenía marca. Y la gente optó por mí, optó por el producto. Y yo, feliz, pues, no tenía nada, de verdad, nada, nada, ni logo, ni nada, pero la gente sabía. Y siendo así, ellos adoptaron por nuestro producto. En el Facebook estamos con Delition Catherine Vimele. Y en Instagram, lo mismo, Delition Catherine Vimele. Mire, que fue una revolución, tenía tantos nombres y siempre en mi página de Instagram venía cambiando, porque todo me gustaba a mí. Entonces, y un día yo le digo, mis amigos, tengo tres amigas, de verdad, que ellas han sido el pilar fundamental, que siempre han estado ahí, diciéndome, no, quítale esto, ponele esto, se ve muy feo el logo, cambiarle esto. Entonces, ellas ahí, y me dice, mi amiga, pucha, le digo, amiga, no sé qué ponerle a ver, vean esto. No, inclusive me dice, muy guachafo se ve tu nombre, me dice, cambiarle. Y si optamos por esto, ya hacemos por votación. Y ahora a mi familia agarré y le mostré y le digo, ¿qué dicen si se llama esto y esto? Y me dice mi mamá, ponele este, me dice, porque, o sea, créétela, va a llegar a fuera del mundo, es algo internacional, me dice. Y por eso fue que le pusimos delation, ¿no? En español, delicioso. Entonces, porque todas las cosas que hago siempre es deliciosa. Entonces, por eso ahí fue que nació mi marca, el nombre del catering. Entonces, por eso fue que le pusimos eso. Quiero animarte, que sigas con tus sueños, que creas cada palabra que el Señor tiene para tu vida. Yo de verdad no me las creía, hasta a veces no me las creo cuando me llaman personas que no son conocidas mías, porque gracias a Dios he tenido la bendición de que cada fin de semana, cada semana tenga pedidos bastante grandes. Entonces, el Señor ahí mostrándome y diciéndome, oh, poder, yo te voy a dar los clientes, yo te voy a dar la gente que vos no conoces. Entonces, ahí viendo la gente que yo no conozco ahora, me llaman y me dicen, ¿me puede preparar un postre? ¿me puede preparar una comida? Entonces, yo feliz, feliz porque el Señor siempre está ahí predispuesto a darte todo lo que vos querés y todo lo que tu corazón anhela. Y de verdad agradecida con la pastora Diana, que cada luna ella nos enseña, con el apóstol Moisés, que con cada prédica Él te llena, Él te anima a seguir adelante. Entonces, y solamente es creerle al Señor y nada, darle la gloria y la honra solamente al Señor. A ti, querido joven, que todavía no te animas a hacer algo productivo, como yo, que en tiempo de que cuando, antes de la pandemia no, decía no, capaz que todavía no es mi tiempo. Pero me acuerdo que un día me dijo la pastora Diana, me dijo, y yo le decía al Señor, no, no, no estoy todavía preparada, no estoy, Señor. Y me acuerdo que la pastora ya me dijo, nunca vas a estar preparada, es ahora o nunca. Entonces yo, yo de esa vez dije, de verdad que nunca voy a estar preparada, es mi tiempo. Y si, y si no me va bien, pues el Señor está ahí de garante, el Señor me va a bendecir y el Señor va a hacer que esto crezca. Entonces yo te animo, que sigas perseverando, que cada sueño que tengas lo hagas realidad. Yo, como te conté en el poco testimonio que tengo, yo tenía 100 bolivianos y ahora los 100 bolivianos se estiró. El Señor ahí fue aumentando, inclusive me bendijo porque yo, yo no tenía, de verdad no tenía los recursos. Pero ahí el Señor me tapó la boca y diciéndome, no, vos sos mi hija y a los hijos de Dios siempre es lo bueno. Lo bueno siempre se les da, entonces yo te animo a que sigas creyendo, a que sigas soñando, que si ahora estás empezando, pues, empezás a soñar en grande, porque ya yo me las creí. Yo dije, este sueño va para adelante, este sueño va a extenderse, va a ir fuera de las fronteras. Entonces yo, animarte y seguir adelante. Mi nombre es Oliver Morón y ella es mi esposa Brandy Siles. Ambos somos médicos de profesión y bueno, pues aquí mi esposa les va a contar un poquito de cómo empezó todo este sueño que gracias a Dios lo está realizando poco a poco. La verdad que nosotros venimos con esa idea de poder dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho tanto en nuestra vida como matrimonio y de manera empresarial, como es esto, pues, ¿no? La verdad que Dios ha ido sorprendiéndonos de manera sobrenatural. Nosotros, al inicio, cuando nosotros nos casamos, empezamos con un rubro diferente. Si bien ya éramos profesionales por el tema de nuestra hija, tuvimos que empezar a trabajar de manera inmediata y el trabajo como médico en un inicio se nos dificultó. Entonces no teníamos las condiciones adecuadas, el tiempo para poder atender a nuestra hija y las necesidades. Así que empezamos con un negocio de venta de calzados que nos ayudó en un inicio los padres de mi esposo, pues, ¿no? Entonces empezamos con eso, estuvimos seis meses con ese proyecto donde yo de manera personal traté de poder desarrollarme de esa manera. Sin embargo, siempre existió un poco de frustración porque no era lo que yo había estudiado, no era lo que yo quería, ¿no? Entonces mi esposo, al ver eso, decidió entrar a una empresa petrolera y él se iba tres semanas al campo y estaba una semana con nosotros, ¿no? Para ese tiempo, mi hija era muy pequeña, tenía cuatro meses y prácticamente mi esposo en el proceso no vio a mi hija caminar, no la vio sentarse, no vio ni escuchó decir papá y mamá. Entonces eso fue para nosotros algo muy duro y la verdad que nos motivó a querer hacer algo diferente, ¿no? Estábamos dándole un tipo de vida a nuestra hija con el cual nosotros no nos sentíamos cómodos. Y fue ahí donde un día cuando él estaba en su receso, íbamos en nuestro auto por la calle, ¿no? Estábamos de ida a la casa de mi madre y vemos una clínica. Entonces mi esposo me dice, ¿qué tal si preguntamos? Por ahí necesitan médicos, yo me salgo de la empresa. Y bueno, empezamos ahí. Él se baja, pregunta y sale contentísimo. Y me dice, ¿sabes qué? Te cuento que ahí están necesitando ecografistas, me dice. Y justamente nosotros habíamos terminado de hacer unos diplomados en esa área. Y me dicen, pero ¿sabes qué? Hay una mala noticia. Ellos quieren el ecografista, pero no tienen el ecógrafo, que es el aparato con el cual se realiza. Entonces él me dice, ¿qué hacemos? Mira, hemos juntado un poco de dinero en lo que yo he ido. Entonces compremos uno, me dice. Buscamos y obviamente los precios exorbitantes. O sea, era algo que no íbamos a poder en ese momento, ¿no? Entonces de esa manera nosotros decidimos hablar con nuestros padres. Y ambos nos prestan el dinero. En realidad nos bendicen, digo yo, ¿no? Ellos nos dieron el dinero y de esa manera nosotros pudimos comprar un equipo. En ese entonces mi esposo todavía estaba en el proyecto. Y él me dice, yo voy a terminar el proyecto y vemos qué pasa. Si me vuelven a contratar, sigo en la empresa. Si no, nos dedicamos a esto. Estuvimos en el lapso de tres meses. Finalmente termina el proyecto, mi esposo se sale y le dicen que le iban a hablar dentro de tres meses para uno nuevo. En ese trayecto nosotros íbamos a la clínica, trabajábamos como ecografista. Él un turno, yo un turno. Cuando ya íbamos casi ocho meses y la dueña me habla. Necesitamos reunirnos. Hay una reunión con todo el personal. Nos junta, nos empieza a hablar de que la clínica no va a ir más porque los especialistas empezaron a salirse. El flujo de pacientes había disminuido y como que la clínica estaba entrando en un estado de quiebre. Y que no iba más, que busquemos otro lado donde llevar los equipos. Que vamos buscando otros consultorios, que iba a estar unos cuantos meses más. Y bueno, la clínica iba a cerrar. Entonces nosotros con una inversión recién hecha prácticamente, con sueños, con ideas y la verdad pues que fue un balde de agua fría. En ese lapso, le digo yo a mi esposo, en lo que nosotros atendíamos la ecografía, también atendíamos a los pacientes porque ellos nos pedían. Porque cuando nosotros íbamos realizando la ecografía, le íbamos explicando. Y ellos decían, uh, nadie me explicó así, que qué bien, que usted debería atender. Y yo siempre por el tema ético, no, abajo hay un médico, a mí me pidieron que le haga la ecografía, pero mire, le sugiero esto, esto. Entonces ellos me decían, no, atiéndame, usted tiene consultorio en otro lado, ¿dónde lo puedo ir a buscar? Entonces la verdad que de ahí nace en mí la iniciativa y le digo a mi esposo, ¿por qué nosotros no atendemos consulta? Atendamos consulta también y vemos qué pasa. Entonces, eh, agarro y le digo, mira, la clínica va a cerrar, nosotros tomémosla. Mira, tomémosla, no tenemos plata, no sabemos cuánto va a ser el alquiler, pero tomémosla. Y me dice él, no, que aquí no hay paciente, porque en realidad el flujo había disminuido bastante, o sea, prácticamente no nos daba ya ni para comer a veces. Pero yo me sentía contenta, ¿por qué? Porque estaba desarrollando mi sueño, lo que había estudiado, lo que yo quería. Y le digo, no, ¿sabes qué? Nos va a ir bien, pues vámoslo, metámosle. Y él, no, este, vamos mejor a otro lado. Y él empezó a averiguar en otras clínicas, pues para mudar el equipo, ¿no? Entonces, es ahí cuando yo le digo, no, mira, nos vamos a quedar. Nos tenemos que quedar porque nosotros no tenemos nada y probemos. Si no da, realmente se cierra y, bueno, pues lo dejamos, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros nos bajamos de un consultorio que teníamos el segundo piso al fondo, el último. Bajamos a hacer la cara, ¿ya? O sea, tomamos toda la planta baja, la planta alta la dejamos sin ocupar y efectivamente todos se fueron, ¿no? Todos se fueron, nos quedamos solos y en ese entonces con una enfermera que trabajaba igual, ella decidió abrir su enfermería. Ella abrió la enfermería y nosotros la consulta y la ecografía. Estuvimos así por un año ocupando un espacio de 40 metros dividido para dos personas y todavía nosotros no íbamos a la iglesia nada. Entonces, de alguna u otra manera mi esposo trataba siempre de, vamos a algún lado y como nosotros en ese entonces éramos católicos, de vez en cuando íbamos a la iglesia y siempre con ese pensamiento, ¿no? De que Dios nos iba a prosperar. Pasó un año y al año siguiente nos dimos cuenta que nos fue muy bien, que lo que había costado en traer gente más que todo era por la atención. Empezamos a edificar más en eso, nos capacitamos más, pacientes venían de todos lados buscándonos a nosotros. Entonces, era una cosa que no era de creer. Empezamos a crecer y del espacio que teníamos, cuando cumplimos un año, hicimos el agasaje y al mes estábamos tomando en alquiler la tienda al lado. Tomamos la tienda al lado, ya ocupábamos prácticamente la planta baja y Dios fue ahí cuando ya empezamos, llegamos hace dos años a la iglesia, empezamos a asistir a los cultos y ahí nos fuimos dando cuenta que era Dios, que era Dios por la obediencia, porque en realidad nosotros siempre tratamos de honrar a nuestros padres, siempre tratamos de hacer las cosas correctas, incluso con los mismos pacientes. Tomábamos la conducta de apoyarlos, porque nosotros a veces nos regalaban los medicamentos y nosotros les regalábamos los medicamentos. A veces mi esposo, él renegaba porque lo atendía una vez y el paciente venía diez veces y no quería pagar las consultas, pero aún así nosotros pudimos realmente dar esa mano. Y esa misma gente fue la que nos fue trayendo más pacientes. Para hoy, para la gloria de Dios, estamos ocupando ambas plantas. Nosotros nos hemos vuelto propietarios alquilando, obviamente, pero sé que Dios va a hacer su obra. Alquilamos ambas plantas, de tener solamente la consulta médica, hoy tenemos ecografía, tenemos enfermería, tenemos laboratorio, tenemos rayos X y la verdad que Dios ha sido sobrenatural. De donde no había, él ha hecho que aparezca, de donde no teníamos a veces para pagar al personal, porque antes solo éramos yo y él, 24 horas y 24 horas. Empezamos con una enfermera, ahora tengo 10 personas a cargo que nos colaboran igual de... Hemos tenido suerte de encontrarnos con personas que han podido colaborarnos, de ponerle el hombro. Y la verdad que Dios nos ha ido ayudando de sobremanera, ¿no? En el trayecto en la iglesia, Dios lo ha ido levantando a mi esposo, él pertenece ahora a un ministerio. Y yo sé que eso también ha hecho que Dios ponga sus ojos sobre nosotros. Mi esposo ha sido un hombre proveedor y hoy por hoy no estamos hombro a hombro continuando con la lucha, porque yo sé que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, que cuando él decida, realmente él nos va a dar la clínica que nosotros queremos, porque nosotros queremos ser propietarios realmente del lugar. Y si no es ahí, sé que lo va a hacer en otro lado, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros estamos gozosos con lo que Dios ha hecho. Y bueno, invitarte y decirte que el emprendimiento que tú tengas, al principio va a costar, siempre. Porque Dios nos va dando a medida como nosotros sepamos manejar las cosas. Yo cuando tenía el consultorio pequeño siempre decía, quiero más, quiero más. Y no podía lidiar con una enfermera porque a veces me fallaba, a veces no venía, yo tenía que hacer de enfermera, de médico. Y entendí que tenía que aprender a trabajar con la gente. Poco a poco teníamos ya dos enfermeras, entonces tenía que ponerles turno, tenía que darle los horarios. Entonces, Dios me fue enseñando de a poco, ¿no? Entonces, Dios ha sido la verdad que de una manera sobrenatural, otro testimonio, por manera de emprender. Nosotros, mi sueño de mí era tener una farmacia. Entonces, mi esposo me dice un día, te cuento que hay una en Cotoca que están vendiendo y que está barata y que comprémosla. Y yo le digo, pero Cotoca nos queda lejísimo. Vas a ir todos los días, vas a venir, ¿qué vas a hacer? No, que yo quiero, que ese va a ser mi emprendimiento. Bueno, él se va a Cotoca y en eso también nuestro matrimonio se separa, porque él estaba allá, yo estaba acá. Y el proyecto no progresó, no fue mal. Perdimos dinero, nos sacaron del lugar porque en realidad lo que se quería ahí era vender los productos, pues no más el lugar, ¿no? Entonces, estuvimos con la farmacia casi seis meses encajonada en nuestro departamento. Entonces, porque justamente para que todo progrese, nos fuimos a vivir a un departamento que quedaba arriba de la clínica, donde nosotros estábamos, ¿no? Y con los emprendimientos que Dios nos ha ido dando, también nos ha ido dando más cosas. Para hoy, para la gloria de Dios, hace dos meses nos aprobaron un crédito, tenemos nuestra casa propia, tenemos el auto cero kilómetros que mi esposo siempre quiso, ¿no? Pero eso nos costó, no fue fácil, pero Dios hace las cosas en su debido momento y la verdad que nosotros estamos gozosos, estamos felices y nuevamente los invito a que ese emprendimiento que tú tienes, que estás con las dudas, lo hagas. Si nos toca caernos, sé que Dios nos los va a quitar porque nos quiere dar un emprendimiento mucho mejor, ¿no? Entonces, estamos súper gozosos. Bueno, como dice la palabra de Dios, ¿no? Nosotros regamos, pero el crecimiento solamente lo da Dios. Entonces, nosotros teníamos sueños y metas y todavía las tenemos, ¿no? Porque sé que Dios todavía en su gran amor y en su gran misericordia todavía nos las va a dar. En este tiempo de la pandemia fue cuando Dios más se mostró en mi persona. Yo caí con COVID, ¿no? Estuve tres meses atendiendo pacientes y bueno, gracias a Dios no me daba COVID, no me daba la enfermedad, pero de un tiempo a esta parte me dio COVID y caí en cama, ¿no? Por 15 días. Y entonces fue en ese momento donde yo tuve la oportunidad de acercarme más a Dios y fue en ese momento donde Dios nos bendijo aún más. Recuerdo que teníamos la planta de abajo solamente y un día va a hacerse atender el pastor Chavico, ¿no? El director de mi ministerio de Alabanza, ¿no? Y entonces él me dice, Oliver, ¿qué te parece? Hagamos unas remodelaciones en este lugar. Mira, podemos hacer esto, esto, esto. Y me empezó a dar un montón de ideas, ¿no? Para poder renovar y así crecer. Y yo lo vi que era de parte de Dios. Entonces, y él hizo los planos, hizo toda la estructura y la remodelación que se iba a hacer. Y entonces nos gustó, nos encantó. Y entonces se empezó a trabajar, ¿no? En eso. Y bueno, para la gloria de Dios, ahora quedó un centro de especialidades hermoso, espectacular, donde tenemos especialidades médicas, ¿no? Y todas las demás especialidades que les mencionó mi esposa. Y justo también en este tiempo de la pandemia, fue cuando Dios nos sorprendió con una casa, ¿no? Con la casa que tanto queríamos. Y como la queríamos, ¿no? O sea, pienso que uno tiene que valorar las pequeñas cosas que a veces le da Dios, para poder, para que Él pueda darte grandes cosas, ¿no? Porque si no valoramos lo pequeño que Él nos da, nunca, bueno, tal vez no va a llegar lo grande, ¿no? No te va a poder dar esa bendición. Pero yo te animo a que te animes a emprender, ¿no? Nosotros empezamos desde pequeñitos. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado el crecimiento, ¿no? Nos ha progresado, nos ha bendecido en gran manera, tanto a mi familia como en lo profesional, en mi ministerio, ¿no? Entonces, pienso que Dios tiene grandes cosas para tu vida. No te desanimes. Si tienes ganas de hacer un emprendimiento, con Dios todo se puede. Pero dice también la palabra, esfuérzate y sé valiente. No pienses solamente en ponerle el emprendimiento y no esforzarte, ¿no? Para que tu emprendimiento salga adelante, ¿no? Siempre con la mano de Dios, esforzándote y siendo valiente, lo vas a poder lograr. Los invitamos a todos. Nuestro centro médico se llama Ecolife, centro de especialidades médicas. Contamos, como el nombre lo indica, con diferentes especialidades. Medicina general, medicina interna, ecografía, urología, psicología, traumatología y además con los servicios de ecografía, laboratorio, rayos X y ozonoterapia. Está de más decir que todos nuestros hermanos están invitados y por ser de Casa Oración, le vamos a dar unos descuentos especiales. Estamos ubicados en el tercer anillo interno entre Roca y Coronado y Centenario, sobre la avenida. Los esperamos. Bueno, nuestros números de teléfono son 781-0626 o el 6729-8682. Serás bienvenido, te esperamos. En la página del Facebook estamos como Ecolife Centro de Salud. Te esperamos. Ecolife Centro de Salud. Sé parte del reto y adquiere tu polera Rap Cube 2020. La generación que canta y danza. Completa tu colección con la edición especial Rap Cube 2020. Para mayor información, comunícate al 344-3333 o 7500-1583. Ya son muchos los que tienen la suya. Solo faltas tú. Santa Cruz, una tierra llena de esperanza, vida, fe y desarrollo. De gente solidaria, alegre y emprendedora. No bajemos la guardia. Ahora que estamos de vuelta, hagámoslo con moderación. Cuidémonos. Seamos prudentes si vas a lugares públicos. Usa tu barbijo en todo momento. Respeta la distancia social, lávate las manos y desinfecta tus objetos personales. Es un mensaje de Casa de Oración. Cambiamos de mes, cambiamos de horarios. Ahora con los horarios extendidos, activamos los servicios habituales. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Los sábados en servicio juvenil a las 9 de la mañana. Y el domingo en nuestros 5 servicios. El primero a las 6 de la mañana. El segundo a las 8. El tercero a las 10. El cuarto servicio a las 16 horas. Y el quinto servicio desde las 18 horas. Así es. Ahora puedes venir a los servicios habituales. Porque siempre estuvimos cerca de ti. Bienvenido a casa. Aló, disculpe. Hablo con Casa de Oración. Quisiera hacer mi cita para una consejería. Si me ayuda, por favor. Gracias. Queremos hacerte una invitación. ¿Para qué? Para que tú puedas venir a tus consejerías. En este tiempo de pandemia. Hemos pasado por situaciones difíciles. Y es la oportunidad que te damos para que tú puedas venir. Para ser levantado con una palabra. El protocolo es el siguiente. Para tener una consejería con nuestros pastores o pastora. Usted tiene que hacer una cita previa. Como tú verás. Hemos hecho todo lo posible. Para tener todo el tema de bioseguridad. Para que tú estés seguro. Porque también para nosotros. Es de nuestro interés que tú estés sano. Muy bien. Si quieres agendar tu cita con los consejeros. Tenemos la línea habilitada del 344-3333. Estamos atendiendo en los horarios de 8 y cuarto a 1 de la tarde. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita su nombre completo. El horario en el que quiere asistir. Los pastores están disponibles para atenderte de lunes a viernes. Hay una lista en portería. Donde está su nombre. Si usted no está registrado. No va a poder ingresar. Por eso es importante que usted antes llame. Para que se registre. Y esté su nombre agendado. Al 344-3333. Te pedimos que seas puntual para que puedas recibir la atención que necesitas. Es por eso. Llega en tu tiempo. Marca tu cita. Y nosotros estamos aquí en estas instalaciones. Para poder ayudarte en tu necesidad. Ya que antes de ingresar a nuestras oficinas. Necesitas pasar por un proceso de desinfección. El gel, el alcohol, la temperatura. Pasa por la cámara. Tiene que usar barbijo. Va a pasar acá al lobby. Respetando el distanciamiento. Y luego de eso. Cuando el pastor esté libre. Ya tú puedas pasar a ser tu consejería. Es importante que tú vengas a recibir una consejería. Porque vas a tener una palabra de parte de Dios. Para ser alentado, fortalecido, restaurado. En la situación que te hubiera tocado vivir en este tiempo. Queremos estar cerca de ti. Es por eso que te hacemos la invitación. Para que tú puedas registrarte en secretaría. Y de esta manera poder recibir una palabra que te va a levantar el alma. Que te va a levantar el espíritu. Y que te va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que tu casa estén contentos. Estén felices. Porque Dios restauró tu vida.